Pasó la semana del estudiante de una manera bastante diferente, pero con el espíritu que siempre nos acompañó en esa semana. Estuvieron haciendo actividades, por supuesto, totalmente distintas a las que tenían planificadas a comienzo de año, ¿no? Claro, exactamente. Siempre en la semana del estudiante, como te dije, el espíritu un poco festivo y de reconocimiento hacia nuestros estudiantes estaba presente. Este año, con la modalidad en la que estamos obligados a trabajar debido a la pandemia, también quisimos, de alguna manera, reproducir y mantener vivo esa llama hacia nuestros estudiantes. Por eso es que en esa semana se planificaron actividades diferentes, que estuvieron a cargo de profesores, que fueron un poco los guías, los tutores, y de cada curso que le tocaba, digamos, organizar una actividad diferente para, de alguna manera, despedir o mostrarles a los chicos de sexto su afecto, digamos, en un poema, en un video, en una canción, en una carta. O sea, que eso después se dio compartido el día viernes a la tarde en lo que denominamos un fogón virtual. O sea, vos te acordarás que en otros años normales el fogón era un poco el cierre de esa semana que se realizaba en el playón de nuestro colegio con la participación de todos los cursos, ¿sí? Sí, por supuesto, como decíamos, ¿no? Ha tenido características totalmente diferentes, pero, Graciela, queremos saber cómo están los chicos de la promo, porque hemos escuchado a nivel nacional, a nivel internacional también, que nadie les está prestando atención a los adolescentes y niños en esta pandemia, en el afán de resguardarlos de la enfermedad, y que ya se han presentado varios casos de depresión, casos excesivos de angustia, de pánico y demás. Y me imagino que los chicos de la promo, sin llegar a estos extremos, también deben sentirse un tanto tristes, porque, como decíamos, este es el último año para cerrar el ciclo de la enseñanza media, ¿no? Claro, y sí, sí, la verdad que los chicos de la promo están bajoneados, digamos, un poco tristes, porque ellos no han podido llevar a cabo todo lo que ellos esperaban hacer durante este año, ¿no? No han podido hacer fiestas, no han podido organizar la fiesta del Día del Estudiante, como es tan tradicional, también se va a ver afectado seguramente su egreso, o sea, como que toda esta pandemia les ha cambiado totalmente sus expectativas. Por supuesto que cada uno de ellos debe pasar de acuerdo a cómo está. Nosotros los profesores, desde nuestro lugar y desde la virtualidad, tratamos de acompañarlos, incentivarlos, de alguna manera para que ellos sientan que van a ser como una promo especial, a pesar de todo esto, se va a hacer una promo que va a quedar para la historia, lamentablemente por estas condiciones que nos impone la pandemia, pero tratamos de estimularlos permanentemente, por eso quisimos estar presentes con ellos, obviamente con todos los estudiantes del instituto, pero a su vez en forma especial con ellos, desde el 21 que, bueno, se adornó el colegio para que ellos supieran que estuvimos presentes, y después de manera individual cada docente le acercó a un estudiante vecino o conocido, un pequeño presente de parte de los profesores, o sea, que consistía, digamos, en una carta y, bueno, unas golosinas como para estar presentes en ese día en su casa con ellos, lo cual ellos manifestaron de estar muy agradecidos y muy contentos, a pesar de que los ánimos no estaban del todo bien, pero, bueno, quisimos de alguna manera que ellos sintieran que nosotros estábamos cerca. ¿Cómo es Graciela trabajar desde la virtualidad? Lo pregunto porque muchas veces, y sobre todo en el nivel secundario, los profesores en el día a día, en el trato con el alumno, terminan conociéndolos tanto que cuando surge algún inconveniente, cuando surge algún problema, se dan cuenta, son casi, te diría, los que primero se dan cuenta de alguna problemática, muchas veces por sobre los padres. ¿Cómo es trabajar entonces desde la virtualidad? ¿Se ha perdido esto? Por el contrario, los chicos aprovechan que están más cómodos en su casa y pueden expresarse de otra manera. ¿Cómo se está trabajando? Y bueno, mira, o sea, cambió totalmente, se fue un giro, ¿verdad? Es verdad lo que vos decís, que uno al estar en contacto, y ellos en una edad tan especial, a veces nos confían sus inquietudes, sus preocupaciones, y el docente o el preceptor, digamos, pasa a ser quien se comunica con la familia y acompaña a veces en la búsqueda de una solución a alguna problemática. Esto nos ha cambiado porque, digamos, se nos interpone una pantalla, ¿verdad? O sea, entonces hay algunos estudiantes que se han abierto más y que plantean las cosas a algunos de los docentes a los cuales sienten más confianza y otros no. O sea, eso depende de las características de cada uno. De todos modos, estamos bastante en contacto desde los preceptores como intermediarios en cuanto a si se presenta una dificultad, si el estudiante no está bien, si no está pudiendo trabajar con esta modalidad. O sea, las familias también se han abierto hacia el colegio solicitando ayuda, acompañamiento. Entonces, también, de una manera diferente, tratamos de estar de la misma manera, ¿no? Siempre a través de una pantalla. Pero bueno, hemos abierto todos los canales de comunicación. O nos escriben a nuestros teléfonos, o por Classroom los chicos nos manifiestan, o los papás llaman. O sea, hemos tratado de suplir esa presencialidad y ese acompañamiento de la mejor manera posible. Por supuesto que no es lo mismo, que estamos extrañando enormemente ese cara a cara, ese contacto, esa muestra de afecto hacia nosotros y de nosotros hacia ellos. O a veces de enojo también, porque a veces los chicos si están mal o enojados también lo demuestran. Eso, la presencialidad, o sea, es insustituible, ¿no? Por supuesto. Última pregunta y tiene que ver con los canales evaluativos, sobre todo de esta última etapa. Estamos a ocho semanas aproximadamente de la finalización de este ciclo lectivo tan peculiar, tan particular. ¿Cómo están trabajando? ¿Cuáles son los lineamientos? Y cómo hacen, sobre todo, para, bueno, unificar criterios teniendo esto, ¿no? De esta barrera de no poder juntarse y tener que hacer todo desde lo virtual, desde el celo, desde la compu. Sí, bueno, mira, te cuento. O sea, para este tramo que falta, el Ministerio de Educación ha resuelto a través de una resolución ministerial que fue, bueno, comunicada semanas atrás, en donde, bueno, los profesores tenemos que hacer como una evaluación cualitativa de manera individual, o sea, estudiante por estudiante, en donde tenemos que revisar de los aprendizajes que se han logrado dar porque se ha tenido que hacer una priorización de contenidos, o sea, no hemos podido trabajar la totalidad de nuestro programa. Y, bueno, y de esa selección de aprendizajes que nos solicitaron ayer, debemos considerar un porcentaje que el estudiante haya alcanzado. Si ese estudiante ha alcanzado el porcentaje que, digamos, se considera que tiene los conocimientos básicos, el estudiante al 15 de diciembre aprueba ese espacio curricular, ¿sí? En el caso de que el estudiante, por diversos motivos, no haya podido responder a la totalidad de esos aprendizajes propuestos en las diferentes actividades, ¿no es cierto? O sea, nosotros enviamos actividades, hacemos clases por videollamada, bueno, si el estudiante no ha logrado, digamos, un porcentaje considerable de eso, va a tener como un periodo de recuperación, o sea, porque le van a quedar supuestamente aprendizajes pendientes. Entonces, ese periodo de recuperación puede ser después del 15 de diciembre, o sea, donde se le va a dar un tiempo más a ese estudiante que no llegó para que logre alcanzar, digamos, o sea, para que continúe el vínculo pedagógico con el docente, y si no lo logra en esos días posteriores al 15 de diciembre, se retomará en marzo, abril del año que viene. Y tiene la opción, digamos, de recuperar en esa etapa, ¿sí? Si el estudiante no lo hace, supongamos un estudiante que no ha estado conectado en casi ninguno de los espacios curriculares y no logra ese piso básico de aprendizaje prioritario, digamos, bueno, se le va a considerar como el año anterior como aprobado, o sea, sería como que este año no lo aprueba, tendría que volverlo a hacer, ¿sí? Pero bueno, tiene esas instancias de recuperación. O sea, nosotros hemos hecho un arduo trabajo de irnos comunicando permanentemente con aquellos estudiantes que por ahí no estaban tan conectados o no respondían a las actividades, o sea, siempre estimulándolos, buscando la forma de que se conectara, o sea, de que no perdiera el vínculo pedagógico. Entonces, bueno, si supongamos que en el caso de los estudiantes quedan con esos mensajes pendientes, van a tener la oportunidad. ¿Sí? De hacerlo el año que viene en esos meses que todavía no nos han designado de qué manera va a ser, si presencial, si va a seguir la escuela virtual, ¿no es cierto? Pero sí va a tener como ese espacio de recuperación para poderlo hacer. Y recuperar serían los aprendizajes pendientes.